¿Qué es la alternativa de financiamiento para PYMES? Es conveniente porque en un momento te conviene el banco, en otro momento te conviene el mercado y tenés que aprovecharlo. Ahora cuando estás con la puerta cerrada, abrir esa puerta es mucho más difícil. Entonces es importante que las PYMES puedan acceder y puedan conocer todas las herramientas para mejorar su eficiencia financiera. Estos eventos sobre todo son de transmitir conocimiento y está bueno que las PYMES siempre busquen permanentemente eso.